¡Bunga! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Dóngase! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Santira! ¡No! ¡Diste! ¡No! ¡Diste! ¡Una abajo! ¡Piso abajo! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Aca! ¡Aca! ¡No! 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 ¡ ¡Aca! Que va a vamos a... ¡Llá,lal,lá... ¡Llá,lal,lá! ¡Llá,lal! 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 ¡Llá! ¡Llá,lal,al! ¡Más baja! ¡Más baja! ¡Llá! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Amediato! ¡Vengo pint la venta! ¡Vengo pint la fila! ¡Vengo pint la fila! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Muy bien! La defensa también la nota ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Familia, familia! ¡La, la, la! ¡Aplausos! 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 ¡Es camperito, güey! Esto es un reflejo de la consistencia de ustedes. Bien hecho y bien jugado. Una final que nunca había jugado por ustedes es un orgullo. Díganle que sí. Tú también quieres jugar acá. ¡El suyo, papitos! ¡Aplausos! ¡Está hecho guerra, güey! ¡Va a la cera! ¡Eh, era! ¡Eh, acuérdate! Wild Bulls Wild Bulls ¡Agua, tercero! ¡Agua, agua, agua, cerrará! ¡Wild Bulls! ¡Wild Bulls! ¡Wild Bulls! ¡Muuuuuu! ¡Cambio! ¿Cambio? ¡Para la foto, güeyes! Oye, ¿por qué este güey dice? ¿No dijeron? ¡Gracias! ¡Wild Bulls! ¡No, no, no! ¡Wild Bulls! ¡Agua, hasta la bendición! ¡Qué chistado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Luz! 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 ¡yan ¡Luz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!